Hola amigos, pónganse cómodos porque hoy vamos a hablar de dos dispositivos que si bien tienen el mismo procesador no podrían ser más diferentes. Por un lado está el Nubia Z60 Ultra y por el otro el S24 Ultra. Dos teléfonos muy impresionantes y aquí tienes la comparativa. Vamos a empezar hablando del diseño de los dos teléfonos que son tipo barra y son muy distintos. Los dos tienen bastante personalidad, es cierto que si los miras en la parte trasera sabes perfectamente de qué teléfono se trata cada uno. En este caso siento que la propuesta de Nubia es más atrevida y sin duda alguna se ve mejor. Este simplemente me impresiona, al final del día a ti te puede gustar uno de los dos más que otro y no pasa nada, ya que el gusto es muy subjetivo. Honestamente los dos me gustaron bastante pero siento que Nubia se atreve a más con el diseño y por eso le doy un punto extra. Además los acabados son bastante elegantes en ambos casos, aluminio contra titanio en uno y en otro y los acabados de la parte trasera es cristal en ambos pero son diferentes. En el caso de Nubia tenemos un acabado como brilloso y en el caso de Samsung tenemos un acabado mate que lo hace bastante elegante. El grosor es muy similar, inclusive las sensaciones en mano que me dan ambos equipos son muy parecidas pero hay que decirlo, el Nubia es ligeramente más pequeño. A pesar de tener una pantalla del mismo tamaño, el Nubia es un poco más delgado y por delgado me refiero al grosor. No me refiero al grosor sino me refiero a lo ancho de la pantalla como tal. Los dos teléfonos son bastante bonitos, siento que los detalles, esos toques en rojo que tiene de repente el botón y alrededor de la cámara de Nubia también le dan mucha personalidad. ¿A ti cuál te gusta más? Déjamelo en los comentarios. Ahora si hablamos de pantalla señores, el display que nos entregan los dos también es diferente, es ligeramente de mayor calidad el de Samsung y más que nada no tan ligeramente si bien nos ponemos a checar los puntos. Primero que nada en el caso de Nubia pues marcos bastante reducidos, es un dispositivo que es un todo pantalla, no hay perforación como tal en la cámara frontal. Y esto es un acierto a la hora de ver pantalla, pero sin duda alguna es una gran X a la hora de la cámara frontal, de eso te hablaré más adelante. Este es un display AMOLED, sin embargo en el caso del S23 Ultra tenemos un AMOLED 2X. Lo que quiere decir que tiene una mejor resolución, además de eso pues también quiere decir que sin duda alguna los resultados visuales son mucho mejores en este dispositivo como tal. Y eso se agradece bastante, es un gran dispositivo con una gran pantalla y hay que decir que si bien este sí tiene una perforación, es pequeña y los bordes de este equipo también son bastante, bastante delgados. Los dos equipos tienen pantallas planas, pero si hablamos de resoluciones, la resolución del coreano es superior. Vamos a contar con 1440 x 3088 píxeles contra 1116 y 2480, es decir, es cierto que acá tenemos una mejor pantalla. Ahora, en el caso de protección, en el Nubia no tenemos protección especificada, un Gorilla Glass y esas cosas. Y como dato te voy a decir algo, a mi a título personal se me rayó inmediatamente, mira ahí tiene un super rayón y ese rayón se le hizo apenas lo saqué de la caja. En el caso de Samsung vamos a encontrar una gran protección, tiene Gorilla Ceramic Shield Glass Victus 2. Así que sí, sin duda alguna, es cierto que tampoco es indestructible y es cierto que también es una pantalla que hay que proteger, pero al menos la protección contra rayones sí está presente y de manera superior en Samsung. Ahora sí, continuamos hablando de la protección, los dos equipos tienen IP68, tanto Samsung como Nubia, por lo que en este apartado no vas a encontrar ninguna diferencia. A pesar de que ambos se pueden sumergir y tomar fotos bajo el agua, es algo que yo a título personal no te recomiendo porque ninguno de los dos te da garantía si se moja el equipo y esto es algo que ya nos ha pasado y es bastante triste. Vamos a platicar un poco del rendimiento de los dos dispositivos y es que saben, los dos equipos cuentan con Snapdragon 8 Generación 3. Esto es un acierto para Nubia porque al final de cuentas, recordemos, este dispositivo, el Z60 Ultra, vale una tercera parte de lo que valen los equipos que suelen traer este procesador. No es el único, también tenemos por ahí, me parece el OnePlus también tiene este procesador y hay uno que otro equipo que nos entregan un procesador similar a un buen costo. Sin embargo, en este caso Nubia lo hace bastante, bastante bien. Snapdragon 8 Generación 3, aunque recordemos también, en el caso de Samsung tenemos el Snapdragon 8 Generación 3 for Galaxy, es decir, está un poco más optimizado. Tenemos la Adreno 750 en los dos dispositivos y los dos se acompañan de 12 GB de RAM, aunque en el almacenamiento que parte de 256, 512 y 1 TB, en la versión de 1 TB del Nubia encontramos 16 GB de memoria RAM. Honestamente, van bien los dos y en temas de juego, la verdad es que no vas a encontrar una diferencia que realmente valga la pena o sea significativa. Los dos equipos corren todos los juegos actuales más pesados en la máxima calidad gráfica, con 0 lag, a muy buena tasa de cuadros y se juega bastante bien. Calentamiento en todos los celulares va a haber, porque recuerda que el calentamiento es la señal de que el enfriamiento va de adentro hacia afuera, entonces esto es lógico. Ninguno se calienta de maneras que sean preocupantes, entonces esto es un acierto en ambos casos. Yo, honestamente, creo que el hecho de poder jugar a la misma calidad en uno y en otro es un punto a favor de Nubia, más que de Samsung. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. Nubia vale una tercera parte de lo que vale el S24 Ultra. Entonces, el rendimiento en juegos es bueno en los dos. Juegas muy cómodo, los dos por su tamaño de pantalla también te entregan una gran experiencia. Y podríamos pensar que el hecho del todo pantalla de Nubia es un punto a favor a la hora de jugar, pero es que la perforación de Samsung es tan pequeña que igual y pasa desapercibida. Son muy buenos ambos y en el audio encuentro ambos muy buenos porque son estéreo, pero ligeramente superior el caso del Samsung. Entonces, el tema de hablar de que en cuanto al rendimiento ambos van a la par, sin duda alguna es un acierto para Nubia. Porque Nubia nos entrega un equipo que va prácticamente al nivel en rendimiento de los gama alta premium por un precio de un gama alta. Entonces, mucha gente eso es lo que busca, un teléfono con muy buen rendimiento, aunque sacrifique otras cosas, como lo hace este dispositivo que tenemos aquí. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de las cámaras. La cámara del Z60 Ultra son bastante buenas en el caso de Nubia. Tenemos el sensor principal que es de 50 megapíxeles con apertura focal de 1.7 de 23 milímetros. Un lente periscópico telefoto de 64 megapíxeles con apertura de 2.6 y 70 milímetros. Y tenemos un tercer lente que es el gran angular de 50 megapíxeles con apertura de 2.0 y 15 milímetros. Además es un angular de 119 grados. Es decir que es bastante amplio. Las lentes en este equipo me gustan, creo que son muy buenas para fotografía. Es mi teléfono personal actualmente y creí al principio por el diseño y por el puntito rojo que estaban firmadas por Leica. Aunque después me di cuenta de que no era así, son lentes muy buenos, ojo, sobre todo para fotografía. Por su parte, los lentes de Samsung son cuatro. Tenemos cuatro sensores en este dispositivo y van a partir de los 200 megapíxeles, el principal, con apertura de 1.7. Aquí las aperturas están iguales, pero es de más calidad el de Samsung. Tenemos 10 megapíxeles en el periscopio telefoto con apertura focal de 4.9, que es bastante, bastante poco. Aquí también vamos a encontrar que tenemos 10 megapíxeles en el telefoto como tal, con apertura de 2.4 y 12 megapíxeles con apertura de 2.2, de 13 milímetros y de 120 grados. En el angular, es decir, prácticamente tiene un grado más. No pasa nada, no hay tanta diferencia. Aquí es muy amplio en los dos dispositivos y pues no hay mucho que decir. Sí es superior la cámara de Samsung por mucho en fotografía y en video, pero esto va a ser siempre y cuando tú seas un usuario que le sepa mucho a la foto. Y sobre todo si lo usas más allá del modo automático que viene. En video, los dos dispositivos estabilizan bien. De hecho, Nubia tiene un algoritmo específicamente anti, no sé, temblor de mano. No recuerdo el nombre que usa, pero es estabilizar más y no pierde tanto nivel. Me gusta más la fotografía de Samsung y los procesos que hace también a la hora de procesamiento de fotografía. Siento que el resultado final es un poco superior, pero como te repito, tendrías que ser muy exigente y conocer mucho de fotografía para que notes tanto esto. Los dos equipos tienen buen nivel fotográfico y los dos dispositivos se comportan bastante bien. En temas de video la cosa va a cambiar un poco, pero en fotografías ambos equipos van bien. Tengo en mi canal blogs grabados con ambos dispositivos en la calle por si te quieres dar una idea más a fondo. Pero aquí te voy a poner unas fotos tomadas a cosas cotidianas para que te des una idea. Ahora, yo creo que como pudiste ver, las fotos salen bien, pero ¿y qué pasa con la cámara frontal? En el caso de Nubia, la cámara frontal es un asco. Es prácticamente inexistente, recordemos que está debajo de la pantalla, pero eso hace que se vea súper borrosa y súper asquerosa y prácticamente es, repito, inexistente. Si tú utilizas la cámara frontal, si, digamos, quieres comprar este equipo porque quieres grabarte con él, con la cámara frontal, haciendo blogs o cosas así, la neta se ve muy mal, se ve pésimo y no te la recomiendo en absoluto. No es una cámara ni cerca de ser funcional. Yo preferiría que Nubia nos diera una perforación, aunque sea delgada, pero con una cámara que sí podamos utilizar porque esta, la neta, está pésima. Eso contrario que pasa con Samsung, porque Samsung no solamente nos entrega una buena cámara, sino que esta cámara tiene la posibilidad de grabar hasta en 4K a 60 FPS, algo que normalmente no puedes hacer con dispositivos que tengan este rango de precio del Nubia, por ejemplo. En Samsung, pues obviamente sí, y es una de las principales diferencias que vamos a encontrar con este dispositivo en la cámara frontal. Aquí sí hay cámara frontal y bien, a diferencia de Nubia. Otra de las cosas que hay que decir, por ejemplo, en comparación de Samsung y Nubia, es la batería, señores. El hecho de que el Nubia sea un poco más grueso es porque tiene 6,000 miliamperios de batería contra los 5,000 que vamos a encontrar en el caso de Samsung. ¿Esto a qué se traduce ya en la práctica? Bueno, pues se traduce a que en pocas palabras este, el Nubia, es mejor en autonomía. Si tú quieres un dispositivo que no tengas que estar cargando con tanta frecuencia, ahí te van mis tiempos de uso. El Samsung, a diferencia de este Nubia, yo lo cargo al menos en la mañana, lo desconecto a las 8 y como a las 5 lo tengo que poner a cargar, no me dura todo el día. En el caso de Nubia, tú podrás decir, bueno, son 1,000 miliamperios de diferencia, no va a cambiar tanto, pero cambia y cambia mucho. Este dispositivo salgo de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, sin problema. Inclusive ha habido ocasiones cuando mi uso es un poco más moderado que me llega hasta las 12 del día siguiente. En ningún caso he podido hacer eso con el S24 Ultra. Además de eso, la carga, señores. En este dispositivo tenemos 45 watts de potencia de carga rápida, que en teoría es rápida porque no sé si 45 watts ya en la actualidad deben de mencionarse como carga rápida, pero no nos incluye cargador. Hay que comprarlo aparte y si no lo tienes, solamente tendrás 15, 25 máximo de carga con otros cargadores. Si compras el de 45 te va a salir caro, más de 500 pesos, 800 pesos aproximadamente el original, porque todos los que andan en Marketplace de 400, 500 pesos no son originales. Entonces, ahora, Nubia, en este caso, este de aquí, este pequeñín, nos entrega cargador y de 80 watts, por lo que es mejor. En cuanto a autonomía y carga, es mejor. Entonces, sin duda alguna, me ha gustado mucho la autonomía que experimenté con este dispositivo, la carga también, aunque hay que mencionar que este dispositivo no tiene ni carga rápida, ni carga, perdón, no tiene carga inalámbrica y tampoco tiene carga reversible como si lo tiene Samsung. Otra de las cosas que quizá quieras saber de ambos dispositivos en casos de audio, ninguno de los dos trae jack de 3.5, esto ya no es una novedad. Honestamente, los dos tienen sonido estéreo, suena mejor Samsung, más duro, más fuerte y sobre todo con más calidad. No es que el sonido de Nubia sea malo, pero sí es mejor el del S24 Ultra. Ahora, lo más importante entre estos dos equipos a la hora de comprarlos, señores, es la diferencia de precios y es que vas a compararlos en Marketplace, basta compararlos para que nos demos cuenta de que el Nubia está más barato. Lo encuentras como por $10,000 pesos, que serían como $600 dólares aproximadamente, $600, $550, y Samsung lo vas a encontrar alrededor de semi nuevo, 256 GB, $16,000 pesos, que son como $850 dólares, alrededor de $900 dólares prácticamente en eso lo vas a poder encontrar. Hay una diferencia de precio muy grande que es prácticamente el 50%. ¿Qué obtienes por ese 50% más? Lo que obtienes con el S24 Ultra es, ahí te va, los puntos interesantes de este equipo. Obtienes mejor protección en pantalla contra rayones e inclusive contra golpes. Obtienes mejor audio, obtienes el S Pen, obtienes un mejor sistema operativo, obtienes Samsung DeX que puedes utilizarlo como un móvil que, pues sí, se vuelve un ordenador. Obtienes también la posibilidad de los juegos del Xbox también, inclusive tienes un ecosistema más completo si tienes el reloj, la tablet o tienes pantalla Samsung para transmitir también. Es un equipo con más años de actualización, un equipo más fácil de revender, tiene una mejor pantalla y lo que obtienes con Nubia es mucha potencia, mucho rendimiento, buena fluidez, buenas cámaras para fotografía y una autonomía que ningún otro equipo te va a entregar. Sobre todo obtienes ahorrar lana para tu bolsillo. Nubia te da un rendimiento prácticamente igual al S24 Ultra, pero por una tercera parte de lo que vale. Entonces ahí es donde está interesante. Esto, precios nuevos en tienda. Nubia lo encuentras como en $13,000 pesos, en la misma versión que encuentras en $30,000 pesos del S24 Ultra. Entonces sí es mucha diferencia. En precios de Marketplace, este lo encuentras como por $9,000 contra $16,000. Es casi el 50% igual, inclusive en Marketplace. Entonces sí es interesante. A Nubia le hace falta tener un ecosistema más amplio. O sea, si tuviera su tablet, cosas así, a lo mejor podrías conectar mejor, cosa que sí te ofrece Samsung. Pero eso es lo que te ofrecen ambos. Los dos son equipos muy buenos, la verdad. Y si a mí me preguntas, quiero batería y quiero rendimiento, el Nubia es una mejor opción a compra, sin duda alguna. Quiero batería y quiero rendimiento, es mejor la batería. Y el rendimiento es el mismo, así de sencillo. Pero si tú me dices, quiero lo mejor de lo mejor, sin duda alguna, el S24 Ultra, sí, el presupuesto no es un problema. Si me dices, ¿sabes qué? Quiero lo mejor que pueda con menos dinero, nuevamente Nubia. Es que Nubia es de verdad un flagship killer porque te ofrece el rendimiento que es lo más importante para muchos. Hay gente que ni siquiera toma tanta foto. Hay gente que, o sea, hacen mucho ruido por las cámaras, pero ya en la práctica ni usan tanto la cámara. O sea, le tomas fotos de repente a cosas así de sencillas y este tiene una buena cámara, repito. Pero lo más importante, el rendimiento y la fluidez, ahí está. El tema de las actualizaciones, pues Nubia te va a dar como tres años prácticamente. Sin embargo, ¿vas a durar más de tres años con un celular? Probablemente no. Entonces, ahí está el tema interesante. Así que, esta es la comparativa entre ambos. Obviamente, obviamente es mejor el S24 Ultra, pero no en todo. Repito, la batería y la autonomía son mejor acá y en general el precio y calidad-precio lo que te ofrecen, creo que Nubia lo hizo bastante, bastante bien. Los dos son mi teléfono personal. Actualmente me voy a quedar con el S24 Ultra porque el Nubia ya lo vendí. Así que ese es el tema. Realmente, estuve muy a gusto con este dispositivo y me brinqué del S24 al Nubia y te voy a ser honesto, no noté una diferencia tan grande a la hora de estarlo utilizando. Así que, pues, si te quieres comprar el Nubia, no te vas a arrepentir. Es un buen teléfono y te va a dar grandes cosas. Es cierto que a este equipo le falta pulir temas de inteligencia artificial. Ya viene con Geminis, pero sí le hace falta todavía un poco. Ahí sí tenemos también nuevamente más acá. El S24 Ultra al final del día sí es un mejor teléfono, pero estás pagando muchísimo dinero por él. Mi recomendación, el Nubia. Ya, si nos ponemos este equipo en precio, lo podríamos comparar con el S21 Ultra y esa sería una comparativa interesante. Si te gusta que lo compare con ese equipo que más o menos es lo que te compararías por el rango de precio, déjamelo en comentarios. Y si al video le va bien, claro que haremos esa comparativa. Yo soy Noce de Cell. Te veo en otro video. Cuídate mucho.